¿Qué es una medida cautelar? Es una decisión temporal que emite Ocinermin con el fin de evitar los inconvenientes que trae consigo el tiempo que se extiende un proceso de reclamo, lo cual puede provocar que fracase la ejecución de un derecho reclamado. Se solicita cuando consideras que mientras se resuelve tu reclamo, la falta de atención del motivo reclamado puede causar un perjuicio irreparable. La medida cautelar se otorga cuando se cumplen las siguientes condiciones. 1. Apariencia de derecho. El motivo debe sustentarse con documentación que demuestre la afectación de tus derechos. 2. Peligro de la demora. ¿Cuáles son los peligros físicos, económicos y de salud que puede ocasionar la demora del proceso de reclamo? 3. Caución juratoria como contra cautela, para asumir los costos de la energía consumida y otros derivados de un pedido indebido. 3. Puedes solicitar esta medida directamente en las oficinas de Ocinermin. Recuerda que puedes encontrar más información sobre los procedimientos de reclamo en www.cinermin.gov.pe. Además, puedes visitar nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!